Y nos vamos a otro tema que también la gente nos llama mucho y nos comentan que es el tema seguridad. Complicado, difícil, estamos viendo casos, bueno, la sargento que fue herida, que fue lo que nos conmovió. Y tenemos a Luis Vázquez, presidente de UNCIAR, ¿lo dije bien Luis? Sí, sí, UNCIAR. Bien. ¿Qué es UNCIAR? UNCIAR es una ONG donde estamos agrupados desde ciudadanos civiles hasta personal que estuvo en las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, policiales, retirados, personal de la reserva, en este caso yo soy reservista. Y nos dedicamos a todo lo que es el medio ambiente, recursos naturales, ecología y catástrofes. Bien. Por esto de haberse dedicado casi todos al tema que tiene que ver con la seguridad, ¿cómo ves la seguridad en estos días? ¿Cómo lo evaluás? Lo evalúo de una forma penosa. Si vamos a una realidad, mucha gente le echa la culpa a la policía, pero la policía nada más que es un órgano de cumplimiento del deber. No es en sí el responsable absoluto. El responsable absoluto podemos tomar que pueden ser los jueces, los diputados, porque ellos dentro de todo son los que desarrollan las leyes, ¿no? Pero en el día a día en la calle el que está es el policía y el ciudadano común, la gente. Y del otro lado está el delincuente. Sí, además de hecho lo vimos en esta comisaría que además están... A ver, tienen demasiada gente para la capacidad que tienen y pocos policías y no en las mejores condiciones tampoco. Exacto, no en las mejores condiciones. Y hasta tenían, por lo que se dijo, un preso que estaba ya condenado, que no tiene nada que hacer ya en una comisaría, sino que tiene que estar en el servicio penitenciario, se tiene que ocupar de él. Bueno, esas son las tantas falencias que se notan en la provincia, ¿no? Es lamentable porque la policía de la provincia llegó a ser considerada la quinta mejor del mundo en su momento. Sí, recuerdo que en una época era hasta modelo de policía. ¿Qué nos pasó en el medio? Y en el medio tenemos políticas. Esas políticas tenemos malas, erradas, que pueden ser la purga de Arlanian, que en vez de purgar a los policías malos, purga a los buenos. Igualmente, vuelvo a repetir, no es que todo de policía es malo, sino que el policía tiene alguien arriba. El argentino en general generaliza, dice, todos los policías, todos los políticos, todos los periodistas, hay que desmenuzar un poquito. Exacto. Y bueno, la falta de política que hay en la Argentina, porque en la Argentina no hay política de seguridad. Esta semana el jefe de la policía federal, Néstor Roncaglia, dijo que, hablando del tema de seguridad, y desde una queja de todos los policías, por eso es bueno que lo haya dicho él, es la puerta giratoria. Mucha gente que sale y al poco tiempo está afuera, como que los jueces, gente que tiene 20 condenas, y el jefe de la policía bonaerense, no recuerdo el nombre, que detrás de algunos problemas, dijo, hay mucha gente que sale de delinquir porque hay pobreza. Es el primer delito. Es el primer delito. Eso lleva a que después se vayan metiendo en otros delitos. Dice, el primer delito de algunos, no dijo todos, algunos es, salvo porque necesito plata para comer, vamos a decirlo burdamente. Y ese primer delito que no se atiende en ese momento, lleva a que esa persona después vaya creciendo. ¿Qué opinás de esas declaraciones? Primero, el señor jefe de policía federal, tiene razón, hay una puerta giratoria que yo le dije antes, la culpa no es de la policía, sino de algunos jueces, no todos los jueces, porque hay señores jueces. Hay señores jueces, señoras juezas. Hay una puerta giratoria, hay un acompañamiento político también del delito. No hay que ser un experimentado ni nada en esto, hay un acompañamiento político. Lo que dijo el señor jefe de policía federal es verdad. Lo que no comparto es lo que dijo el señor jefe de la policía de la provincia. Porque uno puede ser muy pobre, puede andar sin zapatillas en los pies y no salir a robar, sino salir a cartonear. El que sale a delinquir, delinque porque quiere. Nada más que eso. El que sale a vender droga, sale a vender porque quiere, porque prefiere salir a ganar mil pesos en un sobrecito, pongámosle, a tener que hacer mil pesos limpiando un piso en una semana. Lo que fue insólito además ver a la abogada, que fue la causante de todo lo que se desarrolló después, terrible. Terrible porque es lo que decías vos, ¿no? Está como metido todo el mundo. Y sí, más si estamos hablando de temas de droga, como parece que fue el asalto a la primera de San Justo. Sí, sí, sí. Igual en ese día no fue ese el único acontecimiento que hubo. Claro. Hubo tres acontecimientos más, hay dos policías más muertos, la sargento que queda por ahora en lo que se dice inválida. ¿Y cuántos policías caen por día? ¿Cuánta gente cae por día asaltada? Asaltada, sin ir más lejos, ¿cuánto? Hace diez días, el colectivero que le ponen un tiro en la cabeza. No, eso fue, sí, sí. El caso del policía que perdió las piernas y las manos porque lo tiraron del tren y nadie lo dice. A ver, en el común de la gente, ¿no? El que está escuchando ahora, el que está en su casa, piensa, ¿y esto cómo se soluciona? Porque venimos desde tantos años. Ahora creo, me parece, que un poquito la gente está confiando más en el policía. Una época que uno decía, si veía un policía iba corriendo para el otro lado, ¿sí? O si veía a alguien de una fuerza, ahora no. Ahora hay más confianza en las fuerzas. Pero ¿cómo se soluciona esto? Con políticas coherentes. ¿A qué le digo políticas coherentes? No puede ser que... Vino Menem, bueno, hizo una X política. ¿Nos gusta o no nos gusta? Si no hablan de política ideológica, ¿sí no? De la macropolítica. Vino Menem, hizo una cosa, vino de la Rúa, la cambió. De la Rúa se fue, vino Dualde, vino... Este hombre de San Luis no me acuerdo el nombre. La fueron cambiando. Llegamos a los K, hicieron 12, 15 años, buena, mala política, problema de ello. Hicieron una política. Viene este gobierno actual, cambia la política. Si es decir, no sostenemos lo que comenzamos, sino que vamos cambiando a medida que cambia de gobierno. La política tiene que ser continua. Más una política de seguridad. Porque la política de seguridad es tan importante como la política de educación o la política de salud. Son políticas a largo plazo, no a corto plazo. Como una promesa, sí, voy a dar 50.000 puestos de trabajo y después no hay ni uno. La política de seguridad es... Yo tengo una fuerza policial que tiene que cumplir X función durante, ¿cuánto? ¿Cinco años? No. Durante 50 años, una proyección a 50 años. Los países de Europa tienen proyecciones a 10, 20, 30 años. En todo, en todo. Y nosotros somos muy parecidos. No es que somos europeos, pero somos muy parecidos. Y no nos cuesta nada hacer lo mismo. No estoy diciendo que vayamos a hacer Inglaterra, Bélgica, Francia, Alemania. Somos argentinas. Yo te voy preguntando lo que se me ocurre que el que está escuchando piensa. ¿Qué pasa con el tema de los piquetes? Todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires sufrimos. Sufrimos el tema de los cortes, los piquetes constantemente. Se había propuesto que esto no iba a pasar más y... Parte de la misma política. Si no hay una política, hay que cantidad de tiempo. Primero, si no pueden resolver un robo. Y no lo digo por el personal policial. Si no, por la esfera política. Si no saben resolver un robo. Mucho menos vamos a tener la capacidad para que el policía pueda tomar o ser fiscal. Ahora, las políticas, porque es interesante lo que vos decís, y yo pienso lo que nos comentaba un exdiputado nacional que tiene un cargo contra la tortura, que el diputado Jorge Agostino está en un cargo contra la tortura, que es ir a ver las cárceles, el Estado de los servicios penitenciarios. Y me decía, fui a ver una cárcel. La de Mendoza. La de Mendoza. Vi cómo dormían, vi cómo comían. Yo ese tipo, se supone que ese apresado tengo que intentar recuperarla. Duerme en un colchón, con la comida en el piso, llena de bichos. ¿Cómo lo recupero a ese tipo? ¿Cómo le digo que usted puede recuperar cuando no le doy condiciones mínimas? Tiene que estar en la cárcel, algo mínimo que decirle, vos de acá tenés que salir mejor. ¿Cómo hago? Y digo, eso lleva mucho tiempo. Cambiar, digo, las penitenciarías, cambiar la cultura, que la gente entienda que, o que decías vos, por más que no tengas para comer, no tenés que salir a robar. Buscá otra manera. ¿Se puede hacer una proyección de decir, bueno, esto lo cambio en, no sé, mis hijos, la generación de mis hijos, ni siquiera la nuestra? La nuestra también lo podría llegar a cambiar. La nuestra también lo puede cambiar. Es cuestión de sentarse, con sentido común, y decir, ¿qué es lo que quiero? Si yo no sé lo que quiero, nunca voy a llegar a nada. Es como un chico adolescente. Un chico adolescente que te dice, sí, yo estoy estudiando el secundario y todo. Bueno, muy bien. ¿Qué vas a hacer cuando termines el secundario? Ya no es cuando seas grande, porque ya estás. No sé. Y acá es lo mismo. Yo te pongo un programa de la A a la Z. Sí, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cómo llegamos a ese fin? ¿Y cuál es ese fin? Y el político va a decir, no sé. Influye mucho que a veces los grandes casos, los grandes delitos, los delitos que involucran a políticos empresarios, no se resuelven, entonces te dice, escúchame, ¿no resuelve el de arriba? Te vas a poner a resolver el mío. Ayer lo escuché lo tenía al fiscal Delgado en una entrevista en televisión que decía que él hizo la primera investigación por el caso Escanca en el 2007. Unos primeros requerimientos, no le respondieron, pasaron 11 años. Entonces yo imagino el tipo que está en la calle que dice, escúchame, no resuelve el de arriba, me van a agarrar a mí porque salía a robar 15 pesos. Sí. Tiene mucho que ver. Pero bueno, ellas son temas que van más allá de la seguridad, ellas son temas políticos. Por eso yo te dije, tenés la seguridad de todos los días que es el que vivís en la calle, que vive el ciudadano común y el policía de calle. El otro ya es un nivel muy alto de política de seguridad, es seguridad nacional, ya si vamos a la realidad. Si lo tomáramos de un aspecto serio es seguridad nacional porque son estafas o malversación al gobierno. A ver, yo lo que te pregunto es esto también. Hay que hacer una selección, no sé de qué manera decirlo lo más políticamente correcto, pero por ejemplo, el otro día había picadas en la calle y hubo dos policías que le avisaron a quienes tenían que correr las picadas para que no los agarraran. ¿Qué se hace con estos policías que todavía están en las fuerzas? Mirá, primero conozco el caso porque lo vi por televisión, fue en la provincia de Buenos Aires. Sí, creo que sí. Hasta donde yo sabía el personal policial que hizo eso, lo cual es un delito, ¿no? Fue apartado de la fuerza, está en disponibilidad. Bien. Lo cual lo veo bien. Es lo que hay que hacer. Bien. Si el personal comete un delito, automáticamente tiene que ser puesto en disponibilidad a manos de la justicia. Ahora, si el delito fue inventado o sea, una falsa denuncia, primero hay que investigarlo. Pasa lo mismo como pasó en el caso acá en la ciudad, que los otros días quisieron atacar a un policía de la ciudad con tijera para robarle el arma. Policía no le quedó otra que tener que ponerle un tiro en el pie. Era una agresora. Me hace acordar el caso del policía que... Chocobar, claro. y me hace acordar el caso de, claro, el policía que hirió, que le tiró los tiros al que hirió al extranjero. Bueno, pero en este caso fue su integridad física propia del policía de la ciudad. Claro. Y no le, no, no tuvo que tiraron y mataron. Y ahora sí, nos vamos a dedicar pura y exclusivamente a la ONG. Lo que pasa es que estábamos tan metidos en esto de la seguridad que queríamos aprovechar todo lo que sabés y toda la experiencia. Sí, yo lo quería consultar porque ustedes también se dedican al tema de catástrofe. ¿Está la Argentina preparada para casos de catástrofe o accidentes muy grandes? Pienso en Cromañón, que es lo primero que se viene a la cabeza, lo que fue en su momento las bombas del AMI, la embajada, que son pocas veces las que pasa, pero estamos preparados porque eso es como que improvisamos en el momento y ¿por qué lo pienso? Tenemos el G20 a fin de año, que también es un gran riesgo. ¿Estamos preparados? Mirá, es la encrucijada. Argentina ahí es la encrucijada. Está y no está preparada. Primero te cuento, un CIAR nace en efecto para situaciones de catástrofes. Después nos fuimos ampliando hacia lo que es el medio ambiente y la defensa de recursos naturales. Pero todo viene como una cadena, eslabón por eslabón, enganchado. Sobre Cromañón te cuento que hubo gente nuestra en un CIAR en su momento que participó ayudando. También se participó en catástrofes en las situaciones de Rosario, de Salta. Tenemos algo de experiencia. Lo que es a nivel nacional, yo te voy a hacer una pregunta muy fácil. ¿Quiénes están siempre en las catástrofes? Y yo creo que pienso en los médicos, el SAME, bomberos, los voluntarios, policía, bueno. Bomberos voluntarios, bomberos de policía, bueno, actualmente acá bomberos de la ciudad, ¿no? Claro. Después hay grandes catástrofes, porque acá en Buenos Aires no hay grandes catástrofes. Toquemos madera igual. No, yo toco madera. Ya hemos vivido atentados como la Embajada de Israel, la AMIA, como dijiste vos, Cromañón, los trenes son once. Trenes. Eso fue terrible. Eso fue. Las grandes catástrofes son las naturales. Realmente las catástrofes las tenés que separar en dos. Las naturales y las realizadas por el hombre. Las naturales sabemos inundaciones, terremotos, maremotos. Sí, como fue la de La Plata, la de Rosario, la de Salta. Y después la del hombre es terrorismo, choques de trenes, la guerra. Esa es la peor. Esa es la peor. Que también la hemos vivido. Sí, claro. Esa es la peor. Vayamos a catástrofes naturales que es las que, digamos, gracias a Dios, existen hoy en día. Argentina está semi preparada. Las Fuerzas Armadas son las únicas que intervienen en ayuda de la población. A veces no reconocido y otras veces sí. Pero son las únicas que intervienen para evacuación de gente. ¿Por qué? Porque Defensa Civil si bien cuenta con los medios, no cuenta con el personal para eso. Es una lástima, pero es una realidad. Desde nuestra ONG sí estamos preparados para intervenir en cualquier tipo de catástrofe natural. ¿Ustedes, además de poder intervenir, capacitan, se encargan de eso? Nosotros capacitamos y somos capacitados. Bien. Mucha de nuestra gente tiene capacitación a nivel internacional. Concursos como los PHTLS y BLS que son de primeros auxilios, pero un nivel de primeros auxilios para explicarlo un poquito más arriba porque ya son de primer respondiente pero no tienen una situación de catástrofe o de crisis X. Estamos avalados por lo que es la Cruz Roja y por una asociación internacional norteamericana. Después tenemos nuestra propia capacitación que tenemos cada uno de nosotros que la, ¿cómo decirlo? La compartimos con el resto de los socios y lo compartimos con la gente. Si tenemos que capacitar una escuela podemos hacerlo. Si tenemos que capacitar una fuerza de seguridad también lo podemos hacer. Bien. ¿Qué es esto? Mencionabas mucho el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Sí. El medio ambiente por ende el recurso natural es totalmente importante si no valioso porque bien dice el artículo 41 de la constitución que es nuestro cimiento que nosotros estamos obligados porque cada ciudadano argentino está obligado a cuidar su espacio donde se vive. si yo no cuido mi tierra ¿qué tierra le voy a dejar a mis hijos? El tema me retrataba la discusión que se dio en la legislatura porteña con la basura y la incineración de los residuos que salió con los votos del oficialismo y creo que dos o tres diputados de lo que sería la oposición en la ciudad de Buenos Aires hubo mucha queja de Greenpeace fue una sesión bastante heavy por lo que pude leer. La cuestión va a seguir no terminó todavía. Y la que se queja en el tema de dónde se van a poner las plantas de incineración qué tipo de basura se va a incinerar que supuestamente va a ser la que no se recicla pero más se deja la puerta abierta que se ponga alguna planta de incineración en la ciudad de Buenos Aires por ahora sería en la provincia eso cómo podría afectarnos. Y puede afectarte de muchas maneras primero incinerar la basura me parece algo del pasado. Sí, claro. Tenemos ejemplos como Israel Israel la basura no la quema la recicla y la transforma en energía. Argentina o la ciudad de Buenos Aires porque Argentina también es muy grande pero la ciudad de Buenos Aires si quisiera podría tener un centro reciclado. Sí, claro. Que se habló hace un par de años de hacerlo y quedó en la nada. Exacto. Sería similar al Estado de Israel el Estado de Israel hoy en día no quema basura. Ahí tenés a veces los vecinos que no quieren porque yo creo que la idea era poner uno por la zona de Saavedra si más no recuerdo hay barrios de la ciudad de Buenos Aires que la verdad que están abandonados en el tiempo no hay mucha construcción y se podría utilizar tranquilamente para poner lugar de reciclado. Bueno, hay muchos edificios abandonados especialmente lo que es Bajos Flores Zona Azul de Baca hay muchos edificios abandonados. Barraca, por ejemplo. Sí, claro. En Barraca tenemos también el centro de gobierno porteño ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. No creo que ahí lo vayan a poner Bueno, pero hay otro sector de Barraca Dándole ejemplo podrían ponerlo ahí. Bueno, dejémoslo ahí ¿no es cierto? No nos vamos a meter en problemas. ¿Cómo se puede acercar la gente a ustedes? ¿Cómo puede contactarse? ¿Cómo puede participar? ¿Aprender o capacitarse? Mirá, nosotros encontramos con una página en Facebook que se llama Unciar después tenemos el email que es unciar.presidencia arroba gmail.com Bien. Que nos pueden escribir ahí pueden buscarnos en el Facebook Bien. Le aclaramos a la gente que es U-N-S-Y-A-R Exacto porque significa unión de suboficiales y aspirantes para la reserva Muy bien perfecto Luis muchísimas gracias ya te vamos a convocar en otro momento para que nos cuentes más porque nos quedamos con esto del medio ambiente y del cuidado de recursos naturales lo que pasa que queríamos saber lo que piensan ustedes y cómo vivían ustedes todo el tema de seguridad que a todos nos preocupan vamos a agradecerle a Alicia Santiago que nos trajo a Luis y que nos hizo saber de todo lo que ustedes estaban trabajando así que la próxima te convocamos para que nos cuentes más No hay ningún problema le agradecido soy yo Gracias Gracias Alicia Gracias